Fiestas de Chauchina 2014 El martes 2 de septiembre dan comienzo nuestras fiestas de Chauchina con la proyección de la película Zipi y Zape en nuestro auditorio Vicente y Llopis teniendo en cuenta que hubo una gran aceptación por parte de todos los que allí asistieron. El miércoles día 3 concierto de jazz a cargo del grupo Chauchina Town donde nos hicieron bailar con todas sus canciones. ¡Gracias! 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 Baby, till the lucky day you know the world Baby, I can't give you anything but love I can't give you anything but love Thank you for participating in this type of event Like an exhibition here in the Ayuntamiento We, as you know, all the things that I want to say To the future and to the people who develop All the capabilities that they have Or even if they don't know what they have And they have the opportunity to do it I have to say that I'm a passionate about Federico García López Because, aparte, I feel very identified with him We live in a environment in which we share a landscape In the Vegas and the Granada And he says, I give you much more shame To a man who wants to know, and doesn't know, Than a man who wants to know Why? Because a man who, rapidly, can be satisfied He's satisfied with eating, living But a person who wants to know and to learn When one has no chance to do it When one has no chance to do it To do it That's the worst that can happen to a person Good golly, Miss Marley Show like the ball Good golly, Miss Marley Show like the ball Good golly, Miss Marley When you're rockin' and a-rollin' Can't hear your mama call From the early, early morning To the early, early night When a car was, Miss Marley Rockin' at the house a blue light Good golly, Miss Marley Show like the ball Show like the ball ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí voy a pintar tranvía, pues en recuerdo de la antigua tranvía que teníamos aquí en Chaochina. ¡Gracias! 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 Jueves día 4, nos vamos de cena con todos nuestros mayores. Allí, aquella noche, disfrutamos todos, todos muchísimo, sobre todo ellos. ¡Gracias! 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 La cuna, la tía, la papelera, la buena suerte me ha cao por encima el trajo. Y aunque sigo como siempre sin un culo, no hace falta un euro para sonreír. Dame la mano niña porque estoy seguro, ay, 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 porque va a pasarme algo, porque va a pasarme algo. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salir de bien, tengo a la luna de mi parte. Y todo va a salir de mi aire, hay energía positiva, en cada cuero de mi viento se me quita la sonrisa. Estoy contento, bien, 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 hoy todo va a salir de bien, 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 bien. Hoy todo va a salir de bien, 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 bien. Y he pegado una patada a la tristeza Y el vecino venía para sonreír Dame la mano niña que podrás ser tensa Ya 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 que va a pasar que algo bueno Va a pasar que algo grande Hoy va a ser un día grande Hoy todo va a salirte y en la luna de mi parte Y todo va a salirte y en la energía positiva En el amor de mi piel no se me quita la sonrisa Estoy contento, bien, 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 hoy todo va a salirme 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 bien, hoy todo va el coro Vega Rociera, el coro de nuestro pueblo de Chauchino. el camino devuelto por más que quise dormir, por más que quise dormir, no pude coger el sueño de tanto pensar en ti. Le haré un premio a Manuel Fernández, el guapo, y a su mujer, Coralón de Hortanes, por la asociación contra el cárcel. La verdad es que no se dedica al estismo, pero también he quedado, muchas gracias, porque es un mensaje que yo no esperaba, y es la primera vez que ven y crecer con los reyes, pero esto es corazón de todos los hombres. Gracias. Gracias. Yo os digo que en la calle Iglesia Número 34 tenemos la asociación contra el cárcel, para todos que hagan falta, para ayudarle, para psicólogos, para oncólogos, para los que hagan falta. Que matéis con nosotros. Gracias. 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 pero que hasta la ermita pasitó a paso a ser y ajo hay que llegar hay que llegar hasta que de pena muera miedo, tengo miedo quiero dejen este miedo, tengo miedo nada de pena muera a tu vera siempre a la verita tuya hasta que de pena muera con la ermita la pico negra seguidamente para el pregón de fiesta de Chausina 2014 este año hemos elegido entre todos los Chausineros que sea nuestro coro rociero de Chausina por favor voy a pedir a todos sus componentes que acceden a este escenario y a ver que nos van a contar un fuerte aplauso para ellos que tenemos que dar el pregón por haberlo dicho antes yo que sabía con lo que a mi me gusta esto lo que a mi me gusta por orden de la alcaldesa que hace saber que va a comenzar la feria y que todos lo pasen bien Chausina Chausineros en estos tiempos que corren de recortes tan severos vamos a hacerte un pregón con un toque rociero porque hoy no tienes uno sino 15 pregoneros y estos 15 pregoneros queremos hoy buena gente si ustedes no lo permiten hacer algo diferente es el que es mío es el que es mío es el que es mío me gusta estar en compañía me gusta estar con mi amigo me gusta lo que es armonía es el que es mío 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 Buenas noches Chausina es para nosotros un orgullo y un honor cumplir esta noche con el encargo que desde el ayuntamiento se nos ha hecho ser pregoneros de nuestro pueblo mucho más tratándose como es el caso de un colectivo y no de una persona concreta de bien nacidos es el agradecido dice el refrán en Chausina nació este coro un buen día de septiembre del año 1995 19 años hace ya y 18 desde que cantamos por primera vez a Nuestra Señora del Espino que se llama Garantá Garantá y el que es mío que tiene la marina de Chausina el que es mi sucede la democracia es el que es mío que es mi sucede la cultura y de la tierra apegado a la tierra, sino también a la cultura. Yo quiero recalcar aquí los 25 años que lleva celebrándose el certamen de bandas de música de Andalucía y la suerte de este coro de haber colaborado en varias ocasiones con la banda municipal de música. Es un magnífico bregón, enhorabuena. Y el coro Vega Rociera, que todos vemos aquí, es el reflejo de nuestro pueblo. Gente con talento, gente muy solidaria, son personas que llevan 19 años perteneciendo a un coro y allá donde se les pide que estén ayudando, allí que están, con las personas mayores, en alguna causa benéfica. Son ejemplos de solidaridad. Por eso es reflejo del chauchino de los chauchineros. Y además es reflejo de bandera de nuestro pueblo. Allá por donde van, fuera de nuestro pueblo, en Andalucía, en todos los sitios, dejan en buen lugar lo que somos y lo que queremos ser. Enhorabuena a todos vosotros. Viva el coro Vega Rociera. El Ayuntamiento de Chauchina agradece al coro Rociero Vega de Chauchina su colaboración como pregonero de las fiestas populares. Enhorabuena y muchísimas felicidades. Ya han llegado lo que no nos esperabais, la elección de los reyes de Chauchina. Lo primero, agradecer a todos los comercios que han participado en la que se haga el libro. Un aplauso para el cae. Un aplauso para ella. Un aplauso para ella. Agradecemos a todos los comercios que han colaborado en su regalo. Mención especial al sentimiento, al arte, a la pasión, que en cada una de las actuaciones nos demuestra nuestro amigo José Candela, como siempre, acompañado por esos estupendos alumnos que él tiene en su escuela. Música 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 Y el pobre de mi corazón Cualco a la madera de mi corazón Y alá, y alá Bando a cojito yo por ti Y en mi cátedra 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 ¡Suscríbete! A los flamencos, a los flamencos, a los flamencos, a los flamencos... Noche de flamenco y copla, actuaron Verónica Carmona y Nicolás García. Componentes del programa Se llama Copla de Canal Sur. Dicen, dicen que hasta la herida Dicen que estará escondida Que el mundo la va a retratar. Que no hay músicos, poetas Que vengan inspiración Para escribir unas letras Que llenen alto amor Que se arregló su sabidia Que se perdió el sentimiento Pero la verdad del cuento Yo se la cuento y es muy sencilla Ahora, ¿cómo dice? Porque la llave del Señor Se hace bandera de España Y tengo como esa guerra De años en mis extrañas Y el abasto siente yo he vivido Porque mi tierra ha nacido Y el abasto siente yo he vivido Porque mi tierra ha nacido Así que tengo el placer y el honor De compartir el espectáculo y el escenario Con María José Martínez Un aplauso, por favor Gracias, Guatá 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 Pero me parajo en tu pioja ¡Ay, trí, trí, ay, mi trí, ya! Cuando nos vieron del brazo Está platicando la calle real Entre las gentes del pueblo Pusca de venir Tenta que si puede ser su para Entre muchos locos ríos Que un hombre así de su año No es bueno para amarillo Fueron tantas cosas Las que yo sentí Que al pie va a mirar De cara a tus ojos Quiero decir En mi salud Y te juro Que eres para mí lo primero Que te duele hasta la sangre De lo mucho que te quiero Y así escribí en mi bandera De declarar mientras vivas Tu compañero mientras vivas Y así escribí en mi bandera ¡Gracias! 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 Hay que ganar, no se lo sigo, no se lo peor Y yo sé bien, si Colombia me tiene Y por eso todo el mundo se diventa Hay que ganar, no se lo sigan 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 Talleres para niños, a cargo del grupo municipal de jóvenes dinamizadores de Chauchina Hay que ganar, no se lo sigan 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Exhibición de fuerza, el primer campeonato junior de Strohmann de España, realizado aquí en Chauchina, organizado por nuestro gimnasio Hulk. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Que no más perderte, que ya que yo soy un final Más que hay historias, que no me da mis sueños Tengo una mirada que es una verdad Que no te lo hagas mentira No te desesperes, no importa Son cositas de la vida Tengo una mirada que es una verdad Que no te lo hagas mentira No te desesperes, no importa Son cositas de la vida No te desesperes, no importa Digo ¿Qué sé? Anda Digo, fue algo perfección Mambo, fui tu pensamiento Te cuida y tu soña Y yo escuché lo que siento Si en ti sabes un sueño Que así me acabo la voz ¡Olé! Os atiendo con el ayuntamiento, que no me voy sin veros Gracias por ver el video